Hola, soy Florencia Morales, decoradora de interiores, dueña de un ranchito fabricado objetos y bienvenidos a la sección Deco de Arquitectura en Primer Plano. Como Caro nos contó, hoy les traigo tres ideas para poder armar un rincón de meditación y de relajación en nuestros hogares. Para comenzar podemos armar un rincón exclusivamente para la meditación, entonces acá vamos a pensar en las mantas que vamos a colocar porque vamos a estar en el suelo meditando y distintos almohadones para estar siempre bien cómodos. También pensemos en algún mueble pequeño que podamos tener a mano, donde allí podamos colocar algún humificador o difusor de aromas, velas, inciensos y todas aquellas cosas que ayuden y fomenten a la aromaterapia también las podemos sumar en el espacio de meditación. Las plantas también y los colores neutros van a acompañar muy bien todo este sector. Otra idea que podemos sumar en nuestros hogares es una sala de estar SEM. Entonces pensemos que una sala de estar tiene bancos, tiene sillones, tiene alguna mesa de arrime o alguna mesa ratona y vamos también a utilizar muebles de líneas simples lo más minimalistas posibles porque no tiene que molestarnos el ruido visual, tiene que ser cómodo, práctico y funcional para poder tener todas las cosas guardadas y que no estén a la vista. Van a ser también de maderas nobles, maderas blandas para que se vea mucho más armónico con el resto del ambiente. La alfombra que podemos colocar en este espacio es una alfombra de pelo largo que va a hacer que tenga una textura mucho más suave. Lo mismo vamos a pensar cuando coloquemos el sillón, las fundas de las sillas o los almohadones que tengamos en el espacio. Utilicemos todos los textiles más suaves que existen en el mercado. Hay una gran variedad de telas y de textiles que podemos sumar. Los tejidos también de cerdas suaves, de tejidos naturales, van a venir muy bien. En este sector, ya que es un sector SEM de relajación, podemos sumar alguna cascada de agua. Entonces el sonido del agua va a complementar todo lo que queremos sumar en este espacio. Por último tenemos un jardín interior y acá tenemos que tener en cuenta la humedad que tenemos en nuestro ambiente. Si tenemos un ambiente más húmedo vamos a colocar cierto tipo de plantas o primero vamos a optar por colocar algunos paneles que ayudan a que la humedad del ambiente sea mucho más estable y luego vamos a colocar las plantas. También pensemos qué sector de la casa va a estar destinado para este jardín. Si lo vamos a colocar en la pared, si van a ser plantas colgantes todo aéreo o bien van a ser plantas que estén apoyadas en el suelo. Porque la iluminación va a hacer que coloquemos un estilo de planta si es natural y si es artificial tenemos que colocar otro estilo de planta. Siempre que vayamos a buscarlas en algún vivero hablemos y contemos qué es lo que nosotros vamos a armar. Entonces nos van a recomendar el mejor estilo de planta de interiores. En este rincón vamos a aprovechar todos los espacios porque me parece que de esta manera va a quedar mucho mejor. Vamos a colgar plantas. Hay plantitas como por ejemplo el rosario que se adaptan muy bien en el interior del hogar que necesitan un poco de luz natural y pueden estar después con la luz artificial del hogar. Y estas las colocamos en macetas colgantes y van a caer, van a dar una linda textura en nuestro espacio y visualmente se ven muy lindas. También podemos sumarle plantas en las paredes. Nosotros ya habíamos armado un bolsillero para poder colocar un jardín vertical. Entonces vamos a aprovechar esta estructura y vamos a colocar ahí distintos tipos de plantas que van a hacer que nuestra pared esté vestida y se vea mucho más linda. Y también podemos sumar plantas en el suelo. Acá vamos a jugar con las alturas. Entonces vamos a tener plantas más altas, más bajitas y las texturas que vamos a tener en este espacio van a ser variadas y van a generar una linda atracción visual. En este ambiente también podemos colocar muebles, algún banquito para poder sentarnos. Pensemos siempre la humedad del espacio, en el cómo vamos a regar, si alguna alfombra de hule va a venir bien para que no se estropee. Pero también si queremos sumarle alguna alfombra de fibras naturales, optemos por el Seagrass porque esta es súper duradera. Podemos mojarla y va a durar mucho tiempo. Ya seguimos con la nota, pero antes te pido que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en la campanita. Así podemos seguir generando contenido para vos. Sea cual sea, la intención muestra de cómo armar este espacio de meditación y relajación en nuestros hogares, si queremos incorporar una de estas ideas o las tres, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para que todo tenga un hilo conductor y que todo sea mucho más armonioso. Por ejemplo, los colores que vamos a utilizar en cualquiera de estos espacios van a ser los tonos neutros, los colores cálidos. Vamos a ir por el amarillo, el tono tierra, los colores más grises cálidos y más marroncitos. Estos tonos van a hacer que nuestro espacio se sienta mucho más relajado. Pensemos en la psicología del color para poder darle el color que nosotros querramos a nuestros ambientes. Tanto en el jardín vertical que querramos armar, en el espacio Zen o en la zona de meditación, los tonos deben ser más o menos los mismos que van en los cálidos y tierra. Esto no sólo se aplica para el color de las paredes, sino que también va en el mobiliario y en todos aquellos accesorios que vayamos a sumarle. Tenemos la regla del 60-30-10 para poder hacer un buen uso de los colores. En el 60% vamos a colocar los colores de las paredes, el techo y el suelo. En un 30% vamos a colocar el color en los mobiliarios y en un 10% para darle notas de color. Por más de que las notas de color sean lo que acentúa el espacio y lo que hace que sea mucho más llamativo, tampoco tenemos que irnos a colores muy estridentes porque esta sigue siendo una zona de meditación y de relajación. Otro hilo conductor para cualquiera de estas tres ideas es la iluminación. Sabemos que tenemos luces cálidas y luces blancas o frías. Las luces frías nos van a dar mucha más energía y las luces cálidas nos van a relajar. Entonces podemos utilizar estas luces para poder generar un ambiente sereno y tranquilo en cualquiera de nuestros espacios y en cualquiera de nuestros ambientes. Pero pensemos que en el rincón del jardín tenemos que tener luces frías porque las plantas necesitan que sea así. Como objetos decorativos podemos sumar, por ejemplo, piedras, energéticas o piedras bochas que generen ciertos rincones y dan textura en el espacio. También tenemos cascadas de agua que estas son pequeñas fuentes que se enchufan y van generando el sonido del agua en movimiento que ayudan a la relajación. También existen humificadores y distintos difusores para también tener aromaterapia en cualquiera de nuestros ambientes. Y estos se pueden utilizar en cualquiera de estos tres rincones, ya sea en el espacio del jardín, en el espacio zen o en la zona de meditación, podemos colocar difusores de ambientes o aromatizadores. Después podemos colocar cualquier objeto decorativo que a nosotros nos guste. Siempre tengamos presente que la decoración habla de nosotros. Si nosotros queremos formar un espacio de relajación tenemos que buscar objetos que sean acordes a nuestra personalidad porque si no después no nos vamos a sentir cómodos en estos lugares y la verdad que poner muchas horas de trabajo en un ambiente que después no vamos a poder disfrutar no tiene mucho sentido. Entonces objetos personales que podemos sumar con tonos tierra, con tonos cálidos, con una luz bien relajante, va a hacer que cualquiera de estos lugares, ya sea los coloques de manera individual o los coloques todos juntos hagan que tu hogar sea mucho más relajante. Esperamos que todas estas ideas y estos tips les hayan servido y que puedan ponerlo en práctica, pero cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme a mi instagram unranchitosflorencia. Agradecemos a Aldana García por la belleza de las manos. Gracias por llegar al final de este vídeo, recordá darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Allí vas a encontrar más de 600 vídeos de arquitectura, diseño, construcción y decoración.